como también gente vacuna y acá estamos de vuelta hoy viernes 9 de agosto del 2024 acá estamos ya menos frío hoy más temprano no sé si habrán visto en un vídeo que dice próximamente bueno hacía más frío ahora mermó un poco subió un poco la temperatura así que está mejor así que mejoró un poco el clima y ustedes que me cuentan yo acá trabajando ayer trabajé en armenia depósito en mi trabajo encaje todo el día bueno no todo el día de 5 de la mañana a 2 de la tarde después descansé en casa y bueno el otro cuidador de moto bueno ese vino ese vino y se quedó todo el día y hoy bueno hoy me toca a mí así que van a meterle fiche no queda otra ustedes todo tranquilo bueno lo dejo lo dejo pienso